muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die project z mod bueno pues gente hoy os prometí algunos por los comentarios que os iba a explicar cómo modificar perdón los archivos para que la moto saliese en el minimap resulta que en el project z debe haber algo vale configurado por ellos porque las líneas de texto no son las mismas intenté configurarlo y aparte de que al irse me la luz se me jodió la partida se me jodió el mod tuve que repararlo y bueno y tuve bastantes problemas de hecho si veis no me ha dado tiempo ni siquiera a quitarme el belt vale lo que es la imagen de project z luego me la quitaré no os preocupéis pero no me dio tiempo ni ni a quitarme la para grabar el vídeo porque si no no tendríamos vídeo hoy tampoco bueno aparte de esto supongo que a lo mejor en el project z hay algún tipo de a lo mejor si al colocarle el candado esa leyenda urbana que hay por ahí a lo mejor al colocarle el candado aparece la moto en el mapa o hay alguna manera de que la moto aparezca en el mapa pero os digo que las líneas de comandos del archivo vale del entity clases no son las mismas y al modificarlas me saltaron unos cuantos errores en la en la consola y tuve que volver a bueno a hacer un montón de cosas para que funcionara otra vez de nuevo el mod así que ahora bueno tenéis el belt ahí que os molesta a vosotros y me molesta a mí vale en la próxima en la próxima partida pues lo lo quito también deciros otras cosas mientras que es de noche vale y se va pasando un poquito la noche que he hecho bueno he cambiado un poquito el setup de casa he estado haciendo obras en casa porque ya que no tenía luz y no podía grabar pues me he dedicado en el ratillo que tenía me echaba unas partidas de del battleground vale del del player un no porque si se me iba la luz pues no importaba intenté rankear con el rainbow six para los directos ya sabéis de twitch pero se me iba la luz y me jodía la partida de rank entonces me pasé al player un no y estuve dándole un poquito de caña vale ya que no me he bueno no le estaba dando mucha caña al juego entonces cada vez que cada vez que entramos en los directos era un poco un poco nefasto he mejorado un poquito el rendimiento del ordenador también bueno he aprovechado para hacer un montón de cositas ahora se me va a ir de vez en cuando se va a ir un poquito la vista arriba vale porque ahora tengo una pantalla arriba en la cual ahora tengo todo preparado para que ahí aparezcan los comentarios y el sistema de configuración que tengo para las batallas del chat de twitch entonces para que os peleéis si os partáis la cara y tal entonces lo tengo ahí y a veces me vais a ver así porque así ahora mismo estoy mirando la pantalla de ahí arriba vale bueno que vamos a hacer en el día de hoy tengo que dar las gracias a boldemort me parece que era si boldemort 1993 darte muchísimas gracias porque se dio cuenta que el otro día cuando cogí el motor del coche este es un motor de auger es un auger engine esto es un motor pequeño este es el motor de la del taladro y como veis como no tengo la skill pues tampoco puedo hacerle ensamble porque me gustaría mirar es como es el tema del bloque de motor y todo eso saldremos a buscar motores pero a lo mejor lo que hago es aprovechar que tengo aquí una moto bastante cutre pero una moto vale que me falta las ruedas nada más no y de hecho voy a ponerle el candado también para probar y creo que no me falta nada más una batería y andando que de batería le meteré yo que sé esta y listo yo creo que así ya podemos montarnos una moto pocha vale que si se nos explota o lo que sea pues no no me no me importa y vamos a echar un vistazo al loben que también hice el loben no sé si en el vídeo anterior porque ahora están pasando muchos días entre un día y otro y me pierdo un poquito vale creo que no no que no os enseñe el loben vale solamente necesita estas herramientas que por cierto no las tenemos a ver aquí esto lo tenemos esto lo tenemos y nos faltaría un grill que lo podemos hacer en un momentillo no nos lleva mucho ahí metemos eso tenemos dos de hecho vale y por aquí tenemos un montón de recetillas nuevas tengo que hacerme también lo de la cerveza porque lo tuve que romper que no se podía desmontar estoy mirando por aquí y hay cositas eh hay hay un montón de cositas aparte que no requiere energía vamos a ver cómo era lo del lo de bueno lo de la destilería que realmente no me acuerdo ni ni como leche se llama no me acuerdo ni como leche se llama sé que era un bloque redondo pero ahora mismo la verdad no tengo ni idea de cómo narices se llamaba supongo que estará en dónde están las estaciones de trabajo me va bastante petao el mod no sé por qué tampoco desde que empezamos ahora no tiene absolutamente nada que ver las cosas como son hacía tiempo ya que no decía la frase desde el vídeo anterior bueno vamos a ver voy a echar un vistazo yo por aquí vale a mi bola porque no me acuerdo ahora mismo qué narices era el ese ni si lo tenía que hacer en el en el warbench que a lo mejor lo tengo que hacer en el warbench si estoy aquí pintando el indio que puede ser más que probable y aquí en principio deberíamos estar a 60 frames pero no lo estamos estamos a bueno tiene unas bajadas ahí tal yo creo que es el el programilla que uso para grabar que me come muchos recursos pero bueno como me da bastante calidad de momento no voy a cambiar oye no tengo ni puta idea de dónde está la mierda esa en comida no creo que esté y aquí pues no está en comida el working oven vale bueno le echo un vistazo yo de por mí a mi bola vale y luego y luego os digo cuál es me he roto una pata 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 me he roto una pata pues no tengo ni idea de gente es una destilería pero no sé cómo no sé dónde coño con perdón de las palabras se hace tengo por aquí un split porque no tengo split no no tengo split y aún peor no tengo aloe tampoco me parece tenemos aloe sí a lo mejor si tenemos un montón de hecho tampoco sé si puedo hacerme cremita me puedo hacer cremita de aloe sí no sé cuánto pide me voy a hacer 10 ostias espérate me voy a hacer 5 mejor que no sé cuánto pide y quiero quiero plantar aloe vamos a dejar por ahí de hecho no me acuerdo ni si plantea aloe al final creo que no y y macho os juro que no tengo ni idea de stillery puede ser no destruye de stone no tengo ni cojones ni más remota idea no sé miraré en los vídeos primeros que es cuando lo hice pero no me suena además sé por qué me da que me suena de que lo hice en el campfire puede ser que se hacía en el campfire que me suena a mí eso me suena un montón de algo pero no sé de qué en la forja tampoco se hace nada de nada de eso o no sé chicos no tengo ni puñetera idea hablando mal no tengo ni pa' jolera idea bueno vamos a coger ahora que tenemos que hacer madera y tela no maderita por aquí y tela por aquí y nos hacemos un split medical split por favor ahí está medical split eso es y volvemos a dejar por aquí esto uy yo creo que tengo la sensibilidad de esto un poco loca eh será que estoy del play en un no ahora y tengo la sensibilidad un poco un poco loca no sé no sé también estoy un poquito loco yo entonces tampoco le vamos a dar más importancia al tema vale pues nada me voy a dedicar a hacer barbe clubs para subir un poquito el nivel ahí tenemos ahí amigos pero vamos a dejarlos voy a hacerme yo que sé ni que sean 10 ahí está ni que sean 10 tenemos hierro de sobra abajo para hacer y bueno madera ya veis que no hay ningún problema tampoco así que bueno bueno vamos a hacer 10 y vamos a ir combinándolos y a ver si nos va subiendo ya los puntos de skill porque tenemos 17 para desbloquearnos el necesitamos 20 creo para donde está improved clubs necesitamos nivel 9 pero no lo tenemos oh me queda un punto pues voy a mirar a ver si me sube creo que crafteándome no no me sube o si si me sube no lo sé yo voy a esperarme por si acaso vale a craftearlos a ver si me sube no vaya a ser el demonio que me suba el punto y así pues me lo ahorro de gastar yo de mi bolsito y pensando tenemos también por aquí libritos ahí está tenemos survivor notes que nos podemos hacer un libro recipes collection craft para leerlo así todo junto y luego tenemos esto que nos podemos leer así del tirón que nos lo leeremos ahora en lo que estamos esperando a que se craften los los barbed wire los barbed club coño que no me salía así que nada vamos a ponernos a craftear mira ahora de repente se me suben los fps y va esto y se me baja a ver mira mirad los bajones que me pega a veces además es incomprensible porque ahora sí le estoy obligando al juego que utilice todos los cores del núcleo no sé es una cosa una cosa muy rara y estamos aquí a 30 y de repente pum se pone a 60 es una movida movida movidón aparte que no depende de nada a lo mejor me salgo a una ciudad y se pone a 60 mira ahí está me salgo ahora aquí fuera se pone a 60 me meto para adentro sigue a 60 pero de repente le pega el bajón se pone a 40 yo no entiendo nada a veces estamos aquí dentro y se pone a 60 otra vez casi me la pego tengo que hacer ahí unas barandillas o algo para no pegarme la así que no no comprendo muy bien qué narices está pasando aquí a ver la colección no va a salir hasta que acabemos los barbed pues a lo mejor me hago me interesaba hacerme vamos a ver voy a quitar ya los fps ni que sea en una esquinita lo mejor me hago un ascensor ahí ahí a lo mejor me hago un ascensor así por por probar por hacerlo así de guay por pasar el ratillo estoy mirando a ver dónde coincide a ver si no me la pego escalera otro y otro o sea que el ascensor vendría a dar escalera otro y otro o sea vendría a dar aquí es un sitio muy chulo tampoco para el ascensor no el ascensor molaría pues aquí por ejemplo tapamos esta puerta o aquí no aquí aquí molaba aquí pero claro aquí o aquí debajo de las escaleras ya tenemos eso a ver dónde molaba el ascensor yo quiero ascensor voy a hacer un ascensor ya se me metió en la cabeza que me voy a hacer un ascensor y me lo voy a hacer y quiero hacérmelo aquí me ha equivocado he hecho el agujero donde no debía no sé es algo algo raro como veis tengo visitas constantes están ahí las colegas dándolo todo vamos a mejorar esto también ahí estamos eso es y es aquí justo el ascensor queda ahí en las escaleras bueno di tú que las escaleras ya no las voy a volver a usar di tú que las escaleras ya no las voy a volver a usar así que podría hacérmelo aquí perfectamente a ver vamos a echar un vistazo cómo está eso la rampa he hecho un agujero yo porque sí porque me ha dado la gana la rampa pues ahí se podría hacer perfectamente aquí 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 por aquí por aquí lo podríamos hacer perfectamente pero para eso tengo que tener todos los materiales primero y hay que hacerse como es escotilla no hatch 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 si guten hatch guten hatch parece que es en el en en alemán en vez de en inglés guten hatch guten hatch venga vamos allá hatch y no sé cuántas tengo que hacer no sé cuántas tengo que hacer eso me lo tengo que mirar vamos a echar un vistazo pero unas cuantas eh serían ahí pondré suelo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once y voy a hacerme que coño no haces voy a hacerme 12 por si acaso voy a hacerme 12 las voy a dejar haciéndose aquí guten hatch vamos a hacernos 12 que coño vamos a hacernos 15 eh mejor que sobren que no que falten y dejamos la maderita por aquí que ahora es las seis menos 20 así que pronto vamos a salir de fiesta voy a ir guardando toda la mierda que tenemos encima la vamos a ir dejando en su sitio esto es para montar y nos vamos a buscar eh piezas de de moto y de motores de coches eh joder macho que manía de mirar para arriba de verdad me está dando rabia hasta a mí pero bueno eso con la costumbre pararé de hacerlo lo siento mucho para quien le moleste que yo sé que habrá alguno que estará diciendo madre mía vaya idea que has tenido tú de poner la pantalla ahí arriba pero os juro que me acostumbraré vale vamos a los ochenta y tres este no sé si repararlo primero no debería repararlo primero para que me suba más nivel pero por no ponerme trescientos siete y trescientos diecinueve lo malo es que estoy crafteando los otros y tengo doce minutazos doce minutazos demasiado demasiado para el body vamos a cancelarlo vamos a dejar aquí el el hierro y la y la madera para seguir haciendo aquí o los ponemos aquí no se pueden hacer no voy a echar un vistazo si se pueden hacer ahí pero claro ahí no me sube la la habilidad ahí no me sube la habilidad compadre pues nada que tienes hijo de mi vida tienes sed no pasa nada hombre yo te doy de beber esto que te da además 0,3 de wellness y nos comemos que tenemos por aquí para comer hoy a ver esto que coño daba daba mierda coño si tenemos es verdad teníamos los estofados estos que nos han salido que madre mía como llenan los estofados que gusto que maravilla 20 20 si voy a dejar en 80 el este me voy a llevar un analgésico por si acaso tenemos que forzarnos a beber que todo puede ser esto por aquí y el resto de cosillas nos las llevamos de quitado esto mira ahora qué maravilla tío con los 60 fps yo no sé por qué no estamos así continuamente de veras que yo no llego a entenderlo y quiero hacerme aquí ya un ascensor quiero hacerme un ascensor ya para salir de aquí la verdad es que tengo ahora mismo los controles de qué coño es esto estilo arrojea y survivor notes quién se ha muerto ahí a lo tonto que me ha dejado aquí el loot y todo ah por cierto tengo que echar un vistazo a este loot que tenemos por aquí míralo pues nada voy a limpiar un poquito esto antes de salir de rumba coño oh fuck oh fuck oh uff me subí de milagro tú que no tenía la rampa preparada madre mía cómo se ponen es que no tenía equipada la escopeta tampoco ahí está ahora ya podemos bajar tranquilamente bueno tranquilamente podemos bajar a secas yo no entiendo lo de estas hordas que no hacen más que tocarme los huevetes ostia cuidado con el nota este con este no pero con el espérate espérate déjame tomarme una cervecita a ver ahí estamos venga y a este le vamos a dar tío termina la animación por lo menos cacho cabrón cacho perraco es que este parece que ni se muta el tío cuando le pego macho que asco venga toma por culo hombre venga joder como que no como que no le doy venga es que duros son los cabrones estos eh te lo juro es asquerosísimo venga ve cabeza a tomar por saco y a este si le damos con este venga para subir el blue weapons por cierto hay agujerito que tengo ahí en el suelo por favor caballero muera se anda hágame el favor usted pues nada pero cuantas leches necesita este cabrón ven 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 y venga ahora te pones a 60 no cabrón ahora te pones fluido la madre que te parió juego la madre que te parió bueno pues nada sigo a lo mío que estaba yo aquí tranquilamente matando y limpiando zombies mira otra llave inglesa hola what me cago en el zombie troll estos capullos que me han infectado y todo teniamos por aquí creo que un par de cadáveres si vamos a pillarlos lo malo es eso me da rabia tío el no poder eh reventarles la el cuerpo pero bueno se acabarán reventando bueno al final eh nos hemos llenado de mierda pero hasta los topes cierto vamos a dejar aquí ya lo que corresponda y nos vamos para arriba poco corresponde aquí pero bueno lo poco que corresponda lo dejamos aquí vamos a montar la moto lo que no sé es si tendremos gasolina eh porque yo creo que la gasolina la teníamos toda en la en la otra moto que reposte la otra moto y creo que teniamos toda la gasolina allí eh no me hagais caso pero estoy casi seguro de lo que de lo que estoy diciendo vale no tenemos eh eso no tenemos eh maleta perdón maletero y no no me marca la la minimoto ni aunque le ponga el candado no tengo mucha idea de que de que le pasa pero si modifico los archivos me rompe el juego eh me crashea el el mod no sé por qué pero se me crashea el puto mod así que alguna alguna solución la buscaré a lo mejor a vosotros no se os crashea solo se me crashea a mi pero que le voy a hacer a mi se me crashea así que intentaré encontrar alguna solución pues no teniamos por aquí 833 de de gasolina nos vamos a llevar unos repair kits eh vamos a montarnoslo un poquito mejor vamos a dejar esto por aquí esto por aquí así estamos y dejamos la munición ahí arriba ostias que estoy infectado tú no me acordaba pero hace un segundito que nos desinfectamos en un momentito bueno pues nada repostamos cogemos minimoto esta minimoto no se moverá será más lenta que el caballo del malo madre mía que desastre pero bueno para lo que la queremos realmente que es para que nos lleve por la carretera para coger motores y cositas pues nos va iba a decir que nos va a sobrar pero casi 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 nos adelanta un conejo así que macho no se que deciros madre mía que lento es esto que me desespero bueno pues nada vamos a coger carretera y manta como se suele decir por aquí y vamos a pirarnos a ver si encontramos por ahí cochecitos luego nada le meteremos un repaso mira el conejo si es que que te cojo conejo eh arreglaremos un poquito los pinchos que tenemos en casa este lo maté el otro día no si arreglaremos un poquito los pinchos que tenemos en casa y soportaremos la horda en principio en la estructura que que ya tenemos estos cabrones son durísimos y luego el loot que traen tampoco no es a ver a ver quédate quieta ahí venga eso me ha dado el bonus de por dos no? eh menos mal tengo demasiada sensibilidad para mi gusto para mi gusto en el en el ratón actualmente pero ya la modificaré yo a mi gusto y por eso estoy fallando también bastante vamos a darle con este a ver si subimos hay la virgen venga es que son durís eh no 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 hola 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 hostia macho vaya bofetón que me ha reao joder a ver si se va al suelo es atado lío eh cabrón venga y ahora te llevas con este palo ahí estamos si señor eh vale justo me ha subido el blunt weapons y el cabrón no me da nada o sea vaya tela me ha subido el blunt weapons así que directamente vamos a por improvised claps y tacatá chispón ya tenemos el el lucero del alba así que se acabo ya craftear más mierdecillas de estas nos vamos directamente a por el lucero del alba que ya sabemos que les provoca un sangrado que les da un poquito por el culete vamos a meterle la batería esta ni que sea no es mucho pero supongo que algo le hará no le hace ni media ni media lo que no se es como tengo las basuras estas ya os dije que lo tengo todo un poco liado hay cosas que parece que si mira esta por ejemplo ha vuelto a salir loot tampoco querría pararme mucho en las basuras de hecho no me voy a parar en las basuras ahora que lo pienso porque si no lo único que vamos a hacer es conseguir llenar el inventario de basura básicamente y y al final de hecho esto no me gustaría pero a lo mejor le hago scrap bueno de momento vamos a coger aquí este cochecito y a ver que cositas bonitas nos puede dar oye poquito zombie estoy viendo yo últimamente y tengo el respawn en muy alto ya ya tengo el respawn en muy alto así que ahora más no hay más de este spawn no puedo ponerle así que para los que le gustan las cosas extreme por decir así de quitado de que no es una serie stream porque no tengo la bueno la configuración del stealth bueno de la detección y todo eso no la tengo en stream y el y lo de correr durante el día pero el resto lo tengo todo en insane y en el loot es muy alto o sea el loot ay dios mío el spawn es muy alto bueno yo creo que motor podemos hacer un buen motor eh cuando ya tengamos viento a las piezas creo que vamos a poder hacer un buen motor no sé si pararme a pillar ruedas también a lo mejor sería interesante porque no tenemos ruedas y que no tenemos mucha cosa eh así que podríamos ir parando a pillar las ruedecillas que nos encontrásemos y a ver si al final pues vamos montado una moto más o menos como la que teníamos montar un par de ellas al menos ya muchísimo zombi muerto por ahí sin que yo les hiciese nada ahora llegamos a la zona crítica aquí siempre me la llevo no sé por qué pero aquí macho siempre me la puto llevo siempre me acaban rompiendo la cara no entiendo muy bien por qué pero es lo que hay me tiene gafada a mí esta esta zona estoy mirando que por ahí había un tío ahí está ahí arriba ahí está su bola yo la mía mientras que no moleste todo va bien vamos a mirar este tampoco tenemos nada en él así que vamos a romperlo ahí y bueno ya vamos teniendo el inventario un poquito así de aquella manera podríamos bajar al al bunker a ver si en la caja de armas del bunker joder que mierda de de moto eh os lo juro a ver si en la caja de armas del bunker tuviésemos la gran suerte de que nos tocase un arma o si no en el próximo vídeo antes de la horda lo que haremos será salir a buscar tesoros porque no estamos muy preparados la verdad en cuanto a armas se refiere que coño hace un zombie aquí colgado de un árbol en cuanto a horda se refiere no estamos exageradamente preparados me gustaría ya tener un arma tener un arma decente a ver vamos a romper esto podría saquear estas cosillas pero yo que sé me van a dar a lo mejor basura a ver agáchate venga vamos a abrir esta puertecita oye este pico es una maravilla osea coger esta clase para entrar a los sitios y para picar es una maravilla vosotros sabéis lo que es romper una una piedra de un de un piñazo de una de una leche osea completamente increíble os lo digo yo eh es una sensación es una sensación maravillosa bueno vamos a echar un vistazo aquí a la a la cristalera y al paisanito ves esto es lo que quería yo exactamente no me ha salido ni más ni menos de lo que yo quería y al paisano a ver si nos saca nada no nos ha dado esto lo vendría a saquear bien para pillarme las mechanical parts y toda esta mierda vale de momento a ver si me sale una cervecita o algo nada el agua y todo eso no voy a pillar nada si me sale una cervecita o algo pues bien y de hecho voy a hacer una cosa voy a dejar aquí esto y esto eso es si me sale una cervecita pues cojonudo y si no pues ahí se queda todo y lo que si vamos a echar un vistazo a la caja de armas que debería estar por aquí junto con las librerías si no me equivoco que también deberían estar aquí eso es para un libro viejo bueno un libro vacío y esa mierda que vamos se puede quedar con ella perdón que no me he acordado de uy y esto creo que estos son mejores que los que tengo si mucho mejores y el casco no tiene mala pinta el casco no tiene nada de mala pinta pero tendría que compararlo con el mío a ver el tema de la ropa también nos pondremos ahora por cierto esto son un poco mejores estos pero están gastados así que me los llevaré para combinar y eso lo dejaré así nos tendremos que empezar a mirar el tema de la armadura y todo eso vale porque aquí hay un montón de armaduras joder a ver esto que es eh mata algunas zombies enfermeras vale pues a por ello que nos vamos y esto ya lo tenemos no sé qué era eh nail some kicks challenge bueno algo algo de puntillas o algo de clavos es no sé ya le echaremos un vistazo si ya lo tenemos pues lo guardaremos esto es lo que buscaba yo y esto me dijeron que se podía que se podía cambiar con por eh armas normales o sea por por virotes de mi ballesta eso es bastante interesante oye vamos a dejar el aceite por aquí porque yo ya os digo que voy a volver aquí fuera de cámara vale así que vamos a dejar el aceite por ahí esto nunca hay nada no sé ni para que lo miro pero bueno y vamos a echar un vistazo a la caja fuerte no me hace falta ni meter corte como veis cuatro leches y está la caja abierta maravilloso un receptor de pistola que no está nada mal eh esto no sé qué para qué son son para las pistolas también porque ya las he visto varias veces y no sé si si son para las pistolas y para qué y el receptor que lo voy a cambiar por el foquito este así nos vamos muy contentitos para casa y aquí que que había aquí había la la despensa esa no vale vamos para arriba taca taca y taca ahora lo que no tenemos es cesta de la compra pero puede ser que ahí hay alguna vamos a echar un vistazo a ver si tenemos por ahí una cestita para mi moto porque esto era al fin y al cabo eh pues es que desapareciera la moto alba dios que ya lo tenía abierto al fin y al cabo esto era un establecimiento y a lo mejor hay suerte de que dejara yo alguna cestita por algún lado no lo recuerdo seguro que vosotros sí seguro que vosotros sí con eo con eo espera con eo no me lo voy no lo voy a pelar eh total se tirarían las cosas al suelo pues no no hay cesta no hay cesta ni hay mierda hay papeleras parece como una oficina así que no no tenemos cesta y no tenemos na pues por aquí creo que no hay ningún sitio donde pueda conseguir una cesta si consigues una cesta pues mira tendría unos huequecillos más en el inventario para poder seguir haciendo el parguela por aquí pero como no lo tengo pues ajo y agua allí no hay cestas que aquello es un local de oficinas y estamos creo que voy a coger esta carretera porque yo creo que aquí hay una ciudad no sé de que me suena de alguien que me la enseñó aunque si nos pillan los perros yo creo que van a correr más los perros que nosotros con la moto eh ahora que os soy sincero completamente lo que si vamos a repostar ah casi y molaría encontrarse pues yo que sé una cualquier ay dios no me sale ahora cualquier negocio vale sería importante encontrarlo para el tema de la para el tema de la cesta como odio este yo creo que si aquí ahora mismo un perro o un oso nos alcanza eh nos rompe el culo bueno ahora lo sabremos desde luego deshacerme de él no me voy a deshacer eso eso lo veo y no tengo la escopeta encima ah pues mira si corremos un poquito más que ellos no mucho joder caes unos cuantos eh madre mía madre mía para que me dejen estos perros madre se unen más a la fiesta pues nada nos llevamos una hordita de perros con nosotros mira dos han quedado allí ya tolelos así que nosotros podemos continuar nuestro camino por cierto para donde vamos para la izquierda oh no 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 para la izquierda adiós no te choques conmigo uff uff hay demasiado perro por aquí no diría yo otro o la fiesta de los perros si me pillan me revientan eh pero total o sea y tengo la moto de 51 tío que coño no me di cuenta yo de ese detalle importantísimo tío no para de aparecer perros parad de aparecer chuchos arnosos joder tío otro no hay que ser la hay que se ha quedado allí si voy a aprovechar y ponerme eh la escopeta eso es que para los perros es lo que mejor va metes un par de escopetazos y se queda ahí el perro tonto cierto donde vamos estamos yendo bien si estamos yendo exactamente para donde queremos sin querer pero lo estamos haciendo por ahí debe haber un campamento o algo probablemente digo eh no lo sé porque acabo de escuchar una mina pero sabemos también que aquí en este bioma hay minas por todos lados entonces tampoco es una una cosa verídica oye yo estoy andando por aquí y no encuentro nada eh y yo ojo que se nos embala pepón por la cuesta abajo eh yo no encuentro ninguna ciudad yo juraría que estaba por aquí pero no encuentro ninguna ciudad de hecho ya vamos en nada enlazar con con la nuestra me sigue el perro que hace ese saltando ahí uff aquí estoy muy mal sitio voy a pillar estos coches pero que va una no tengo espacio en el inventario y dos estoy en un sitio completamente malo para poderme a a pararme ahí quería echar un vistazo a ver que había dentro los coches ahora en el mod parece que tienen un loot bastante interesante pues por ejemplo pues por ejemplo y ahora mierda porque ahora no puedo que tengo aquí yo para para tirar pues mira esto le hago scrap y listo ahí estamos y nos vamos sabéis que me encanta el el hunting rifle me encanta ya sé que que bueno que los hay muchísimo mejores pero es no sé me encanta mucho la me gusta muchísimo las armas de antiguas vale y y joder la skin que tiene tío el rifle y todo me encanta tío y tiene un sonido guapísimo pega unas leches el si lo tienes al tope pega unas leches considerables también eh oye pues nada eh pues debe estar por aquí la ciudad entonces pues ya estamos llegando a nuestra casa pues pues yo que sé un paseo bastante guapo pararemos en la ciudad que ya conocemos para pillarnos una una cestita y nos volveremos a casa intentaremos chetar un poquillo esta moto porque está bastante pocha eh o sea es bastante mala esta no porque creo que me estoy haciendo un chasis nuevo creo no me he hecho un chasis nuevo en la forja no? en el último vídeo no lo he ido a coger pero pero si me lo he hecho así que nada iremos pa este coche no es donde matamos al si yo creo que si que ese es el coche donde matamos por primera vez al leaderface nuestro amigo de de la matanza de texas bueno a ver si no nos parte en la cara vamos a hacer un 2 por 1 y vamos a echar un vistazo esto está ya saqueado pero dentro está sin mirar y a ver si no nos parte porque nos venía persiguiendo un aquí tengo roto si hay por aquí una eh esto está sin tocar tío vamos a tomarnos una cerveza porque ahí viene uno de los que corren coge tío ay esto está sin tocar por qué está sin tocar oh frames bueno luego vendré por ellos esto está todo sin tocar por qué vale tenemos al colega este en principio nada más así que a este le vamos a dar un poquito de candela hoy va dios pensé que iba a reaccionar de otra manera a tomar por saco lumberjack pues mira en la madera te quedas con ella vale pues vamos a ponerle la cesta y volvemos a saquear eso eh vamos a ponerle la cestita ¿dónde está? joder que pedazo de cesta ¿no? sí señor vale vamos va a dejar esto por aquí no 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 siempre me pasa igual tío me pongo nervioso venga vamos a pasar esto así eso es y el resto todo a mano venga dale caña esto me lo quedo eso para ahí refuel ahí estamos ordenamos un poquito esto y vamos a echar un vistazo aquí dentro que por lo que se ve está sin mirar bueno venga la primera en la boca y ahora te doy con esto bueno esto ya no necesito en verdad subir nivel pero no estaría mal para subir un poquito de nivel a la hora de hacerme el el lucero del alba y nada vamos a echar un vistazo a ver que nos encontramos aquí aparte de papel eh el libro de pistolas está bastante bien aquí creo que entramos si entramos solamente a mirar a ver si había cervezas y y dejamos el resto todo sin saquear ahora lo recuerdo perfectamente porque estaba bueno está digamos que estaba la cosa un poco complicada si me sale aquí mira el café y el cooking me lo llevo ahí esto lo quería yo esto lo quería yo con eso puedo abrirme uno de los oh yo ya voy feliz ya voy feliz y ahora esto me va a 60 fps y soy más feliz ahí todavía eh eso me hacía mucha falta para abrir una un maletín para abrir un maletín de los que tenemos en mira es un mechanical parts pero no me las voy a llevar porque ahora mismo no estamos a mechanical parts como vale pues estamos aquí arriba ya no sé si esto da un segundo piso creo que sí y aquí tenemos tatatachan tachan un montón de tela un par de cajitas todavía podemos ir a la terraza que lógicamente iremos ahora en un momentillo pero antes saquearemos a ver lo que hay por aquí muy interesante estas gasolineras mierda fuck me equivoqué interesante estas prefabs de gasolinera nuevos están mucho más chetos que las gasolineras pero muchísimo más lógicamente pero otro stock que lo podemos combinar oh botiquín maravilloso estamos ya sin espacio estamos ya petados pero vamos a seguir saqueando ya sé que a mucha gente os ponéis nerviosos y decís pero por qué saqueas si ya estás a tope de materiales pues porque me gusta porque soy así yo y todavía tenemos cosas que podemos romper ah wow por cierto sigo sin saber cómo narices se abren estas cajas no tengo ni idea le mandé un mensaje al desarrollador pero no me ha contestado y no tengo ni pa jolera idea de cómo leches se abren no encuentro más que cajas de comida tío estoy del shami hasta los huevetes esto me lo llevo te dejo las plumas estoy del shami ese hasta los huevetes eso te queda ahí también anda mira qué chaqueta más chula me la pongo seguro que luce muy bien así nuestro amigo pepón a ver míralo 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 pero madre mía qué pintazas tienes pepón te has hecho un survivor vale por aquí dos librerías más un maletín hay gente ya por ahí fuera que creo que tienen ganas de comerme vamos a dejar esto un segundo aquí leemos esto aceptamos volvemos a abrir y nos llevamos esto todo se trata de optimizar esto es optimizando el espacio esto es una maravilla hombre eh vale y todavía podemos ir arriba no sé dónde está la escalera aquí y tenemos un hatch que hay que robar what ven qué coño qué narices ha pasado ahí me cago en ábrete leche hoy voy a dios oh esta es la gasolinera que he visto la he visto desde desde la carretera y os lo dije digo ahí hay una gasolinera que tiene cosas raras ahí encima eh que tiene ahí unas cositas raras había que echarle un vistazo pues mira es esta ahí va ahí va eh pues lo que hay aquí sí que no me va a coger ni de guasa vamos ni de guasa pero bueno aquí tengo cositas que son bastante prescindibles como esto por ejemplo el cooking pot por ejemplo las metal doors la verdad es que metal tengo un montón y una venda pues una venda le damos por saco sin problema vamos a mirar a ver que nos trae la caja de municiones que bueno estoy rompiendo todo esto y todavía no sé si me va a dar nada la caja de municiones que eso es otra cosa a ver le lleva la vida abrirse eso sí vale estos son muy importantes pero me voy a dejar las las puertas porque no hace falta me lo llevo también el cuerpo lo he mirado no las fichitas bien y nada más porque estas cajitas normalmente tienen pues eso me interesa coño quieres coger el fertilizante tú cómete esto el fertilizante si me interesa y por aquí delante ya pues tenemos el cartel que esto supongo que será tela y nos podemos eh llevar si tenemos necesidad pero de tela no tenemos ningún tipo de necesidad actualmente así que vamos a pillar esto el este y la puerta estaba por aquí no? si vamos a coger la moto y nos vamos a dirigir a casa que el día de mañana pues ya os dije lo que haríamos y a mayores supongo que me cago en mi vida a mayores supongo que tendremos la horda vale no hay tanta cosa parece que hay un montón pero no hay no hay más que mierda y sigo saqueando porque yo soy así porque yo lo valgo pistol barrel vale todo queda ahí vámonos para casa ya pues nada gente vamos a retirarnos para casa vídeo tranquilito ya hacía falta también un vídeo tranquilito que ya tuvimos el anterior bastante acidentado así que nada vamos a ir dejando el vídeo por aquí espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado dejadme que me metan el cruce así ahí estamos espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado le dejáis ahí con un buen like nos vemos en el próximo vídeo en la horda a ver qué pasará si me tiran la casa o no me la tiran y nos vemos en el siguiente vídeo dale a like dale a like